Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Ya saben, aquí siempre buscando información nueva para todos ustedes. Y sé que muchos de ustedes me han seguido preguntando que si nuevos estados se han agregado, para lo que viene siendo el máximo beneficio de cada uno de sus estados. Ojo, recordemos que esto del máximo beneficio es para las tarjetas SNAP, que son las de estampillas de comida. Si ustedes solamente tienen las PBT, donde depositan el dinero de los niños que estaban yendo a las escuelas, pues esa no es, chicos, ¿ok? Esa queda descartada. Este depósito del máximo beneficio es para todas aquellas que reciben las estampillas de comida mes tras mes. ¿Y por qué las reciben? Pues porque llenaron una aplicación en la cual ustedes terminaron siendo elegibles para estar recibiendo depósitos mensuales en sus tarjetas EBT para poder comprar alimentos para su familia, ¿verdad? Así que, claro que sí, ya se agregaron más estados y ya los tengo aquí con sus fechas. Así que, ahí les va los estados que encontré. Está Alabama, que dice que el depósito lo hará en agosto 31, pero estará disponible hasta el siguiente día, que será septiembre 1. Está Colorado, que lo enviará entre agosto 2 al 6. Así que, ya estamos comenzando con los depósitos de Colorado, chicos. Máximo beneficio, ojo, ¿ok? Hawái hará su depósito en septiembre 13. Ya está aprobado, septiembre 13. Recordemos que Hawái va un mes atrás. Así que, en septiembre recibirán el pago de ahorita de agosto. Indiana. Indiana recibirá los depósitos del máximo beneficio entre el 5 al 23 de agosto. Así que, Indiana se iba a mes. A Iowa. Iowa recibirá en su día regular de este mes de agosto, entre lo que fue el día primero de agosto al día 10 de agosto. Así que, ya comenzamos, Indiana. Kentucky. Kentucky comenzará el día de hoy, 2 de agosto, y terminará los depósitos el día 19. Y estos serán basados en el último dígito del seguro social de sus pequeños. Así que, ya saben. Maryland. Maryland comenzó desde el día de ayer. agosto primero y terminará el 31 de agosto, ya que los depósitos serán en su fecha regular. Michigan. Michigan lo hará entre el 17 y el 26 de agosto, su depósito máximo beneficio. Ojo, seguimos hablando del máximo beneficio. Mississippi hará el depósito del máximo beneficio el día de mañana, agosto 3. Missouri. Missouri lo hará en su fecha regular de entre el 1 de agosto al 31. Así que, chequen sus tarjetas. New Jersey hará su depósito del día 1 de agosto al día 15 de agosto. Así que, ya ayer algunos de ustedes lo recibieron y otros el día de hoy. Y todavía quedan unos días más que lo estarán recibiendo. Carolina del Norte lo hará entre el 22 de agosto al 31. Ohio. Ohio lo hará este mes en su fecha regular. Oregon. Oregon será el 10 de agosto el depósito. Pero, para muchos de ustedes que apenas fueron elegibles, será el día 30 de agosto. Rhode Island. El depósito de Rhode Island será el día de mañana, agosto 3. Carolina del Sur. Como sabemos, en Carolina del Sur, las tarjetas de estampillas de comida tienen sus fechas regulares de entre el 1 al 19. Bueno, entre estas mismas fechas se les agregará lo que es el máximo beneficio. Algunos de ustedes lo recibirán desde ayer, que fue primero, pero otros terminarán recibiéndolo hasta el día 30 de agosto. Ya que durante todo este mes, del 1 al 30 de agosto, estarán recibiendo lo que es el máximo beneficio para Carolina del Sur. Tennessee. Tennessee ya aprobó también agosto. Y su depósito será desde el día de ayer, que fue primero, y terminarán el día 20 de agosto. Todos estos días recibirán cada uno de ustedes sus depósitos allá en Tennessee. Vermont. Vermont, como sabemos, va un mes atrás, así que ya se aprobó, pero el pago de agosto lo recibirán en septiembre 15. Washington State. El estado de Washington recibirá su pago del máximo beneficio entre el 1 al 30 de agosto en su fecha regular. Wisconsin. Wisconsin lo recibirá el 28 de agosto. Wyoming. Wyoming, recuerden que sus depósitos son del 2 al día 5 de cada mes. Este comenzó el día de hoy y termina el día 5 y lo depositan basado en la letra de tu apellido. Así que el día de hoy comenzaron con los que están de la letra A a la D. Mañana 3 de la E a la K. El siguiente día 4 de la L a la R. Y el día 5 de agosto para aquellos que su inicial comienza con la S o de ahí en adelante hasta la Z. Así que ya saben, estos estados son los que ya están aprobados para el máximo beneficio de este mes de agosto. Si no mencioné tu estado, aún no está aprobado, pero no significa que no se vaya a aprobar. Recordemos que día con día se van agregando más estados, así que no se desesperen. Bonito día lunes. Feliz comienzo de semana. Cuídense mucho. Bye.